descendientes de artistas constituyen una familia musical icónica residen en miami hace más de 15 años y se han aclimatado a las costumbres de esta ciudad sin dejar atrás sus raíces su esencia y su sabor bienvenidos germán ana y tirso los tres de la habana y no te lo perdono todavía hasta el día de hoy no te lo perdono que te haya perdido mi boda lo hubiese pasado a mí no me importa llegar hasta tarde los hubiese visto cantar pero a mí sí yo no puede dar de no importa bueno los tres de la habana recientemente entregaron los premios para mí y vimos a compatriotas nuestros ganarlos pero casi todos residen fuera de cuba podemos decir que la mejor música cubana de la actualidad se está haciendo fuera de cuba para fuera de cuba sí que o sea que todo lo donde se hace mejor la música cubana no no la música cubana yo creo que es música cubana donde quiera que sea en música cubana no importa donde vivas pero bueno ciertamente hemos visto tras el cruzar del tiempo que desde músicos viviendo en la isla pues tiene ciertas limitaciones y ventajas también dependiendo tienen un país que lo apoya que los músicos que vivimos aquí no tenemos un país que nos apoya en ese sentido ni sistemas donde podamos poner nuestra música o sea Shakira vive en españa pero su música se sigue escuchando en colombia si nosotros vivimos aquí en cuba no se ve más oye yo iba a ver los teatros nacionales con miércoles a bailar así como fue la llegada aquí a miami espectacular espectacular miami y ha sido yo digo que es el este pedazo de los estados unidos que no que nos acogió yo me siento de miami incluso yo nosotros le cantamos a miami y decimos somos mayameros pero con honor con mucho orgullo porque miami es para nosotros nuestra casa somos los tres de la habana porque la habana es la ciudad donde nacimos con la que soñamos y crecimos pero miami nos da la oportunidad de seguir soñando y de crecer y de asentarnos y siempre en los principios fueron fáciles porque siempre comenzaron tuvimos suerte tuvimos suerte tuvimos suerte a la llegada aquí en 2007 prácticamente llegando diciembre bueno 2008 comenzando enero ya tuvimos un lugar donde representar lo que en aquel entonces era de place que estuvimos ahí como yo no veo nada difícil saber que se puede ya y te lo dice todo pero bueno yo llegué a la construcción pero eso es parte de un país como este te da mucha oportunidad mira dónde está mira dónde está hoy pero nosotros llegamos nosotros llegamos con la mentalidad de trabajar en la construcción o un mcdonald entonces si lo otro se dio bienvenido pero así llega entonces con la mentalidad a lo mejor no voy a llegar y voy a hacer lo mismo que en cuba o lo mejor donde en el país también hay una hay una sensación de los que llegaron primero que esperan a que los que llegan después paguen el derecho a piso en el caso de ustedes como fueron vistos que enseguida estuvieran trabajando en lugares importantes de la ciudad llegamos en otra época primero era 2007 en la época en que cerraba la puerta con cuba en donde no tenías nada ni ninguna raíz en cuba donde no podías regresar donde no tenías la posibilidad de tener una casa ya y tú decir yo me mantengo entre los dos aguas no nosotros cerramos todo y yo creo que cuando tú estás con consciente de a qué tú vienes y que tú vas a luchar en un país que te está dando la mano no te la está cerrando te está dando la mano chico nada es imposible no vienen de una familia artista tu abuelo germán era locutor y animador de un programa televisivo y el padre era locutor de la radio que recuerdan de sus familiares imagínate mi abuelo un personaje que generacionalmente mi abuelo falleció en el año 95 yo tenía 22 años y el padre de ana 96 yo tenía 19 19 siempre y 40 y nunca pero pero imagínate haber sido una familia de artistas tanto nosotros como como ahora también por supuesto y además nosotros llevamos 30 y tanto 32 años juntos o casi todo imagínate que muchísimas anécdotas y gracias a también a esa educación yo pienso que la ponemos en práctica hoy y nos ha servido de muchísimo para para llegar a donde lo que lo que estamos haciendo los americanos le llaman pedigríe eso viene eso viene ser familia de artistas ustedes creen que le trajo ventaja para totalmente disciplina papi era muy exigente la exigencia que nos metieron en vena pues uno la tiene para consigo y para con sus hijos y humildad también esos grandes esos grandes artistas eran muy humildes muy humildes se debían a su público y si tenían estaban cenando y venían a tirarse una foto o un autógrafo se paraban y estaban de cenar y las veces que fueran necesarias bueno los vemos a ustedes explorando nuevas nuevas plataformas están tienen un programa un programa en las redes sociales y como les va como fue como subió la idea están contentos con este trabajo sin mucho porque mira nosotros nos gusta que nos visiten a la casa ok entonces a los amigos le decíamos este la cocina es el escenario de nosotros hermano y yo nos encanta cocinar y son grandes anfitriones en casa entonces íbamos vamos a llevarlo eso a las redes porque es como tener más comunicación con la gente y eso es lo que estamos haciendo divirtiéndonos pasándola bien dándole una exposición a los colegas y compartiendo la gente que nos está viendo que se conecte a nuestro programa martes y jueves por las redes sociales las plataformas de la habana oficial y ahí cuando los podemos ver próximamente dónde se van a presentar y cuéntenos de este nuevo tema que nos va a estar presentando el día bueno viernes 16 de diciembre en añejo miami ahí pueden estar a añejo miami.com o llamar el número de teléfono lo buscan lo buscan en la red ahí está está toda la información yo lo puedo decir realmente los vi en vivo me encantó y cuando está mi esposo me dijo tenemos que buscar una banda para la boda y le dije porque no buscamos a las tres de la habana y tuve la suerte que laura me puso en contacto con la mejor decisión que podemos tenerlos ahí son fenomenal en vivo no se lo pierdan si tienen la oportunidad de ir el 16 de diciembre añejo se los recomiendo lo van a pasar súper bien es una fiesta desde que empiezan hasta que se acabó perdiste una oportunidad maravillosa de traer un vídeo de la boda ahí vamos a cantar seguramente mi casita en la yuma que es el tema que es un tema muy conocido antológico que le hicimos este coro se llama mi casita en la yuma y es un tema al sueño americano lograr tener una casa en este es el sueño americano y sobre todo a los sacrificios y eso no es una ostentación ni nada pero si lo vas a los sacrificios y al resultado de una vida de trabajo y decirle sobre todo decirle a la gente que hay muchas cosas que se pueden lograr porque hay que trabajar claro claro uno de los secretos de eeuu es que la vaca no da leche bueno se vaya porque vamos a estar disfrutando de este tema